y él es papo, macho, si no ya está. Subidos, ahí en Ohio, ahí está Roberto, Roberto, buenas noches, Roberto, ¿Cómo estás? Sí, buenas noches. ¿Cómo andas, Robertito? Aquí, a toda la máquina. Y güey, ¿Hace cuánto tiempo que estás en los United? Ah, ya tiene ocho años. Uy, pues ya un buen ratote, ¿Eres originario de dónde, Roberto? Guatemala. De, o sea, que eres chapín. Exacto, ya. Discúlpame, 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 Roberto, este programa es de mexicanos para mexicanos, buenas noches, ¿Eh? Carina, compadre. Gracias. Eres Roberto, to, 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 to. ¿Qué haces, mi chapín, perdido, y en Ohio? No, aquí, dándole ganas, tú sabes cómo es la vida. Qué bueno, compadre, ¿Para quién vamos a dar tu bromita, a quién cotorreamos? Ah, mira, este, tengo un amigo que estamos, estaba aquí en Cicinario, Ohio, yo ando aquí en Cicinario, Ohio. Uh-huh. Ah, este cuate tiene una novia, entonces, él se fue para Nueva York, ya tiene un mes. Uh-huh. Y ahorita dejó su novia, y la novia no ha pagado su teléfono, ya lleva cinco días sin contestar las llamadas, él lo llama y no le contestan. Ok. Ahora. Él lo llama y no lo contesta. A ver, pero ¿Quién le llama? ¿Ella él o ella? No, el, el novio le llama a ella. Y no le contesta porque lo apaga. Y no le contesta porque exactamente. Sí. Entonces, ahora yo aprovecho y le digo, ¿Qué? No le contesta y apaga el teléfono porque yo ando saliendo con tu novia. No. No. Pérate, vamos. Ajá. ¿Y cómo se llama el amigo? Yul. Yul. ¿Y de dónde? ¿También es Chapín, Yul? Eh, Chapín también. Yul y se apega, Yul, se apega Ero, ¿Verdad? Román. Ah, no sé. Ok, Román. Ok, entonces tú le vas a decir que prácticamente no te contesta, bueno, más bien no vas a notificar que esta niña que se llama ¿Cómo? Alejandra. Alejandra. ¿Y cómo piensas decírselo a Yul que tú andas con Alejandra? En un tomo, en un tono pasivo, oye, no sé cómo decírtelo, las circunstancias, ella y yo, y tú, y tu amistad, y no quiero contártela. Sí. O de plano se la vas a decir, ¿Sabes qué? Yo ando con tu vía. O tú. No, yo le voy, yo, yo le voy a decir, ¿Sabes qué? Mira, te fuiste para Nueva York, dejaste a tu novia, bueno, y tú sabes, a través del tiempo, cuando tú estabas, yo ya le andaba, pero me animaba, porque tú y yo somos amigos, pero ahora que tú te has retirado para allá, yo intensivamente, ahorita ya vamos por donde vamos, y ya, es mi novia. E incluso este fin de semana se va a mudar contigo. Exactamente, ajá. Y por ese motivo, ya no pagas tu teléfono porque yo le digo que ya no y de verdad me quieres. ¿Vas? Perfecto, ¿estás listo, Roberto? ¿Estás listo? Ya, listo. Marcamos ahora. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo te lo vas? Te voy a tomar la oreja. Te mando un beso a ti y a todos los que te oyen. Adiós, cuíratelo mucho. ¡Mmm, bromas! Y te le ganas, Roberto, tototototot. ¿Tú sabes ese chiste de Roberto o no? Te estoy preguntando, Chapín. Ey. Aló. Sí, bueno. Aló. ¿Qué pasó, migazo? ¿Qué pedo? ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo? Ey, ¿me escuchas, Yul? ¿Quién habla? Sí. Ah, ¿qué habla, Roberto? ¿Te acuerdas o qué onda? ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? Y aquí todo bien. ¿Y tú qué onda? ¿Qué trato con la morra? Mira, este... ¿Cómo estás? Te hablé para algo, pero la neta no sé ni por dónde iniciar, porque es algo grave. ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿O qué pedo? ¿Una huella se escucha? Aquí ando trabajando, tú sabes. No he salido dejarlo. Sí. Ahora, ¿qué hay? Mira, ¿qué hay? Ah, bueno, ayer te iba a decir cuando me llamaste, pero no, no te quise decir, porque... La verdad, yo sé que al principio, no sé, te vas a enojar o yo qué sé. Pero, mira, este... Híjole, no sé ni por dónde iniciar, la neta, mira. No sé, es que es puta madre, es que... No sé, güey, es que te vas a decir mal, güey. Mira. Pues de toma, no me vas a decir, güey, dale. Ahí voy, güey, pero tranquilo, no te enojes. Yo por eso te digo, pero no mucho, güey. No mucho me animo a decirte, güey, pero... Mira, te vas a decir, pues, la verdad, mira. Este... Alejandra, ves que me preguntaste ayer que por qué ella no había apagado el teléfono, porque no te contestaba, ¿verdad? Yo te dije que la neta no sabía, nomás lo vi que andaba saliendo con alguien, güey. Pero sí anda saliendo con alguien y no sé ni qué reloj. ¿Por qué chingaron ahí el número de tontas que estaba la mamá? ¿Por qué no me dijeron? La neta no sé, güey. Pero mira, yo no quiero perder tu amistad, por eso te estoy diciendo así en buena manera. Pero quiero que tú compiendes, porque tú sabes cómo es la vida también. A veces hay momentos malos, momentos buenos, pero ¿ya qué? Pero trata de entender también tú que no solo tú no puedes estar ahí con ella. Bueno, ¿me vas a decir lo que pedo? Por eso sí te estoy diciendo que ella anda saliendo con alguien y por ese motivo no ha apagado su teléfono, y yo lo sé. Ajá, a ver, dile para allá, a ver. ¿A qué te contestando? Bueno, la neta, güey, cuando tú andabas con ella, yo también le daba cayendo, pero no era bien, güey, porque ahí estabas tú y tú sabes que eres mi cuate. Y ahorita, güey, que tú te fuiste para Nueva York, yo ando con ella. ¿Ah? Sí, y por ese motivo no ha apagado su teléfono y ya ni lo va a apagar, porque ya no va a ser ese número y no lo vas a encontrar aquí en Cincinnati igual. Puta, mamá, que pasas de mierda. Neta que sí. Pero es que como puta, ya no me dicen mierda, no me dicen madre. Es que mira, es que la neta también no quería... Mira, te voy a decir una cosa, culero, yo te creí mi amigo, te confiaba en mis cosas, yo voy a regresar para allá y te voy a partir de tu madre, así como lo escuchaste. Te voy a partir de tu madre, así como lo escuchaste. Porque yo te confía mis cosas, te decía todo el rollo, y para que me sales con esa mamá, no, así no, mamá no. Yo voy a llegar y te voy a mandar chingas a tu madre, así como lo escuchaste. Me vale madre, pero tú te pasas de verga la neta, tú te pasas de culero conmigo y tú te vas a ver las caras conmigo cuando yo regrese a Ohio, neta. Mira, güey, es que mira, también ya trata de comprender, como te digo. No, ni madre, comprender, ni madre, comprender. Tú sabes que a mí me vale madre, y esa alia que está contigo, ni modo, vale verga. Pero tú me estás mirando la cara de pendejo, a mí también, culero. Yo te voy a mandar a tu madre, culero, en la hora de chingado, ya estoy descansando, vale madre. Yo voy a llegar a Ohio, no sé cuándo, la otra semana, 15 días, yo te paso a tu madre, culero, así como lo escuchaste, pendejo. Mira, pero es que la neta, también te digo. No manches, compadre, cámbiate de estado, vete, vete a Mérides, a Ténesis. No manches, oye, hasta las Fuerzas Armadas vamos a tener que protegerte, vamos a protegerlo. Anda, mana, me ayudo para acá, para que me protegen. ¡Apoyemos al Chapín! ¡Roberto, to, 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 to. ¡Roberto! ¿Qué pasó, panda? Estamos contigo, Roberto. Los mexicanos apoyamos al hermano guatemalteco. Ahora que van a partirle la cara. ¡Manda, ayúdame por dónde nos vamos, ahora, ¿qué le digo más? ¿Por dónde nos vamos? Pues agárrala a cinco, el freeway dos ochenta y cuatro, te metes al ocho y después te metes y te vas para Utah, compadre. ¡Ah! No, oye, oye de Ohio, oye, ¿y cómo te llevas con esta, esta Alejandra, con la Chapina? Ah, este, bueno, más o menos, no, no, que te diga bien, bien, sí, hablamos, pero... ¿También es Chapina, también es Chapina o no? ¿Chapina, Chapina también es de Guatemala? No, es de Aguascalientes, México. Uy, salió calentona de Aguascalientes. Sí, 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 sabes que es de Aguascalientes, ¿no? Ok, ok, vamos a, vamos a marcar el cuándo tiempo, nos queda producción cinco minutos, y le digo, oye, espérate, no me cuelgues, vamos a hablar, somos cuates, no nos peleemos por una mujer, primero tenemos que ser cuates, vete por ese lado. Ok, ok, ok. ¿No le has dicho que el fin de semana se va a ir contigo? No, 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 no. Que se van a cambiar de estado, que ya se van a ir a otro estado. Ok, 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 ok. ¡Aló! ¡Ey, Yuli! ¡No, no, no! ¡Cabajo! ¡Cabajo! ¡Mira, mira! ¡Puta, marco! ¿Qué es el marco privado, culero? ¿Por qué no puta el marco su pinche número? No, es que, ¿sabes qué? Es que mi teléfono se descargó y aquí agarré un teléfono aquí de la compañía. ¡Pinche marica de mierda! Mira, ya, tranquilo, espérate. ¿Qué quieres, cabrón? ¿Qué quieres? ¡Dímelo, culero! Espérate, espérate, tranquilo. Espérate, mi huevo, culero. ¿O vas a pelear solo por ella? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué putas eres? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres, cabrón? ¿Qué vas a hacer? Mira, espérate, pues. Ya, te lo dije, pendejo. Quédate con eso. Espérate, tranquilo. Estoy tomando chingada a tu madre también, pendejo. Espera, mi madre, espera, que yo regrese y te voy a partir tu madre, te lo dije. Así como lo escuchaba, así más ching, culero. No, pero oíme, oíme, pues, tranquilo. Oíme, mi madre. Oíme, yo no quiero escucharte, mi madre, así, pendejo. Yo te voy a mandar chingarte a tu madre, te lo dije. Espérate, espérate. Mira, es que, ¿sabes qué? Amigos, como tú me los pasas, por donde tú ya sabes, culero. Pero ahí tú, pues, ahí tú, mira. Y como quieres, mira. ¿Cómo ahí chingar a la verga, pendejo? Este fin de semana va a pasar Alejandra conmigo a vivir también. A mí me vale madre que vivo contigo y que con tus hermanos, con tu papá, me vale madre. Yo te lo dije, pendejo. No, no vas a salir ahí, no vas a salir mejor solo conmigo. Pero oí, este fin de semana va a pasar Alejandra también a vivir conmigo. ¿Cómo ves? Hijo de tu puta madre. No, no, no. Que estuviera en frente, te reviento, te lo juro. Pinche pendejo de mierda. Oí, pues, y también Alejandra. Qué madre pendejo. El otro amigo, el de Sinaloa, también va. Como quieras, mira, el otro me va a ayudar también. Y tú te vas a decir, ¿verdad? ¿Qué te pasa de verga? ¿Qué te pasa de cundero? Te juro que te voy a reventar. Ya, tranquilo, te digo. No, mira, es que también ya ni quiero problema. Como te digo, este fin de semana va a pasar ya a vivir conmigo. No, espérate, 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 espérate. Se nos acabó el lirito. Oye, se ve que tiene un coraje tu amigo, Yaol, porque si escuchan cómo le hace de... Nada más porque no te tengo enfrente si no te soltaba un... Hace al estilo Hulk, así. No manches. Oye, si le hablamos a Alejandra, ¿querrá participar en la broma? Pero es que la neta, Alejandra también no le ha pagado el bill de teléfono. Es por eso yo aproveché de hacerlo. Ah, o sea, que no tiene teléfono. Si no ya lo hubiera llamado ya, y ahí ya caigo yo en mentiras. Pero no lo ha pagado. No tiene cómo comunicarlo rapidito. A ver, espérame que tengo un problema. ¿Cuánto tiempo nos queda producción? Aparte se nos ha acabado el delay. Lo que quiere decir que no podemos volver a marcar porque el vato está muy desesperado y está soltando unas malas palabras impresionantes. Nos quedan un par de minutos de esta emisión, de este jueves. Mi problema es cómo demonios vamos a terminar la broma, compadre. Pues ya, si ya va terminando el delay y los minutos, pues le digo que... O dime, dime, ¿qué le digo? ¿Le digo que es broma o no? ¿Qué onda? No, pues yo, mira, si quieres, déjalo así, que vaya para allá y te parta tu madre. Y no tengo ninguna bronca. Yo no tengo ninguna bronca. Solo que le hablemos ahorita en calientito. En calientito y le digas, oye, te tengo que... ¿Cuánto nos dice? Ya está. Dile, oye, nada más no me cueles, tengo que decirte una cosa. Ya le dices cómo se llenó el pandejo, ¿ok? Órale, sale, sale, sale. En caliente, vale, porque nos lleva poco tiempo y tenemos que decirle que es broma. Y bueno, también tengo que proteger muy bien el delay, porque si salen esas cosotas que están saliendo en el radio... Es poesía, es poesía. Muy loco, muy, 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 muy loco. Aló. Ey, mira, ¿sabes qué? Espérate tantito, ¿no? ¡Otra, mamá! ¡Eso es uno de tu puta madre! Espérate, espérate, pues, espérate. ¿Otra vez? Mira, ¿cómo se escucha el panda show que este es una broma? ¡Azola, máquina bestia! ¡Basta, su puta madre! ¡Me pide a ti, no pasa esto! Oye, es chapino y yucateco, porque nada más digo, ingar y nani. Lo que le entendí cuando digo, ingar y nani, bomba. Pero está bien enchilado el marco de boleto. Oye, muy bien, Alexis, ¿eh? De verdad. Le demostraste a los carnales, compatriotas Cómo se envuelve y cómo se hacen las bolas Para que vean cómo es un chapín No, si es tan duro O sea, en el fútbol nos da Bueno, Enrique Enrique, no me conteste Yo pensé que me había contestado Enrique, Enrique, soy el panda Enrique Fue una bromita de tu cuate Se llama Yul Yul, perdón, Yul Yul, Yul Dile adiós al panda Ya se va el panda Un cuerpo de champiñón Él es guapo, pachoncito y auténtico El único pandita show Él es guapo, pachoncito y auténtico El inigualable pandita show Este, Alejandra ¿Ves que me preguntaste ayer ¿Por qué ella no había apagado el teléfono? ¿Por qué? No, no, no te contestaba, ¿verdad? Ajá Yo te dije que la neta no sabía Nomás lo vi que andaba saliendo con alguien Pero si anda saliendo con alguien Y no sé ni qué ruego ¿Por qué si gana Me dice el nuevo punto Que sabe la mamá ¿Por qué no me dice todo? La neta no sé, güey Pero, mira Yo no quiero perder tu amistad Por eso te estoy diciendo Así en buena manera Pero quiero que tú comprendes Porque tú sabes Cómo es la vida también A veces Hay momentos malos Momentos buenos Pero, ¿ya qué? Ajá Pero trata de entender también tú Que no solo tú no puedes estar ahí con ella Bueno, ¿me vas a decir lo que pedo? Por eso sí te estoy diciendo Que ella anda saliendo con alguien Y por este motivo No ha apagado su teléfono Y yo lo sé Ajá Bueno, la neta, güey Cuando tú andabas con ella Yo también le daba cayendo Pero no era bien, güey Porque ahí estabas tú Y tú sabes que eres mi cuate Y ahorita, güey Que tú te fuiste para Nueva York Yo ando con ella Yo ando con ella Sí Y por ese motivo No ha apagado su teléfono Y ya ni lo va a pagar Porque ya no va a ser ese número Y no lo vas a encontrar aquí en Cincinnati igual Puta, mamá Que pasas de mierda Neta que sí Pero es que Como puta Ya no me dijiste ni mierda No me dijiste ni madre Es que mira Es que la neta también no quería Mira, te voy a decir una cosa culero Yo te creí mi amigo Te confiaba mis cosas Yo voy a regresar para allá Y te voy a partir Así como lo escuchaste Te voy a partir de tu madre Así como lo escuchaste Porque yo te confía mis cosas Te decía todo el rollo Y para que me sales con esa mamá No, así no No, no Yo voy a llegar Y te voy a ir a tu madre Así como lo escuchaste Me vale madre Pero tú Tú te pasas de verga La neta Tú te pasas de culero conmigo Y tú te vas a ver las caras conmigo Cuando yo regrese a Ohio Neta Mira, güey Es que mira También ya trata de comprender Como te digo No, no Mi madre Comprender Mi madre Comprender Tú sabes que a mí me vale madre Y esa 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 Mira, pero es que la neta También te digo No manches, compadre Cámbiate de estado Vete Vete a Médicos A Ténesis No manches Oye Hasta las fuerzas armadas Vamos a tener que protegerte Vamos a protegerlo Anda, mano Me ayudo para acá Para que me protegen Apoyemos al Chapín Roberto Roberto Estamos contigo Roberto Los mexicanos Apoyamos al hermano Guatemala Ahora que van a partirle la cara Anda, ayúdame ¿Por dónde nos vamos? ¿Ahora qué le digo más? ¿Por dónde nos vamos? Pues agárrala A cinco El freeway Dos ochenta y cuatro Te metes al ocho Y después te metes Y te vas Payuta, compadre Oye, oye de Ohio Oye, ¿y cómo te llevas con esta Esta Alejandra? Con la Chapina Bueno, más o menos No, no Que se diga bien, bien Sí, hablamos Pero También es Chapina ¿También es Chapina o no? Chapina ¿Chapina también es de Guatemala? No Es de Aguascalientes En México Uy, salió calentona De Aguascalientes Sí, sí, sí ¿Sabes qué? Es de Aguascalientes Ok, ok Vamos a marcar el cuándo Nos queda producción Cinco minutos Y oye, espérate No me cuelgues Vamos a hablar Somos cuates No nos peleemos por una mujer Primero tenemos que ser cuates Vete por ese lado Ok, ok, ok ¿No le has dicho que el fin de semana Se va a ir a vivir contigo? No, 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 no Que se van a cambiar de estado Que ya se van a ir a otro estado Ok, ok, ok Aló Ey, Yuli No, no, no ¿Qué haces? Mira, mira No, es que sabes qué Es que mi teléfono se descargó Y aquí agarré un teléfono Aquí de la compañía Marica de mierda Mira, ya tranquilo ¿Qué quieres, cabrón? ¿Qué quieres? Dímelo, culero Espérate, espérate Pues tranquilo Espérate, mi Bueno, culero O vas a pelear solo por ella ¿Qué vas a hacer? ¿Qué puta que eres? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres, cabrón? ¿Qué vas a hacer? Mira Espérate, pues Espérate, tranquilo Te mando chingar a tu madre también, pendejo Espera, mi madre Espera, que yo regrese Y te voy a partir de tu madre Te lo dije Así como lo escuchaba Así más ching, culero No, pero Oíme, oíme, pues Tranquilo Oíme, mi madre Yo no quiero escucharte, mi madre Así, pendejo Yo te voy a mandar a chingar a tu madre Te lo dije Espérate, espérate Mira, es que sabes que Amigos, como tú Me los pate por donde tú Ya sabes, culero Pero ahí tú, pues Ahí tú, mira Y como que es, mira ¿Cómo ahí? Este fin de semana Va a pasar Alejandra Conmigo a vivir también A mí me vale madre Que vivo contigo Con tus hermanos Con tu papá Me vale madre Yo te lo dije, pendejo No No vas a salir ahí No vas a salir Mejor solo conmigo Pero oí Este fin de semana Va a pasar Alejandra También a vivir conmigo ¿Cómo ves? Hijo de tu puta madre Que estuviera en frente Te reviento Te lo juro Pinche pendejo De mierda Y ahí Oí, pues Y también Alejandra El otro amigo El de Sinaloa También va Como quieras Mira, el otro Me va a ayudar también Y tú te pasas Si a ver ¿Qué te pasas de verga? ¿Qué pasas de cundero? Uy, te juro Que te voy a reventar Ya, tranquilo Te digo No, mira Es que También ya ni quiero problema Como te digo Este fin de semana Va a pasar A ver, a ver, a ver No, espérate 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 Si nos acabó el lirito Oye, hombre Si ve que tiene un coraje Tu amigo, Yaúl Porque Si escuchan Cómo le hace de Nada más Porque no te tengo Enfrente Si no te soltaba Un fe Hace al estilo Polk Así No manches Oye Si le hablamos A Alejandra ¿Querrá participar En la broma? Pero es que La neta Alejandra También no la ha pagado El bill de teléfono Es por eso Yo aproveché De hacerlo Si no ya lo hubiera Si no ya lo Si no lo hubiera Llamado ya Y ahí ya Caigo yo en mentiras Pero no lo ha pagado No tiene cómo Comunicarlo rapidito Gracias a tu novia Bueno Y tú sabes A través del tiempo Cuando tú estabas Yo ya le andaba Yo ya le andaba Pero me animaba Porque tú y yo Somos amigos Pero ahora que tú Se has retirado Para allá Yo intensivamente Ahorita ya vamos Por donde vamos Y ya Y ya Que incluso Este fin de semana Se va a mudar contigo Exactamente Ajá Y por ese motivo Ya no paga Tu teléfono Porque yo le digo Que ya no Y de verdad Me quiere ¿Vas? Perfecto ¿Estás listo? Roberto ¿Estás listo? Ya Listo Marcamos ahora ¿Qué onda? ¿Cómo te lo va? Te abra tu mirada La oreja Te mando un beso A ti y a todos Los que te oyen Adiós Cuíratelo mucho ¿Eh? Bromas Y te le ganas Roberto ¿Tú sabes ese chiste De Roberto ¿O no? Te estoy preguntando Chapin Ey Aló Sí bueno Aló ¿Qué pasó Amigazo? ¿Qué pedo? ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo? Ey ¿Me escuchas Yul? ¿Qué habla? Sí Ah ¿Qué habla Roberto? ¿Te acuerdas o qué onda? ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? Y aquí todo bien ¿Y tú qué onda? ¿Qué trato con la morra? Mira este Te hablé para algo Pero la neta No sé ni por dónde iniciar Porque Es algo grave ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Qué fue? ¿Una huella? ¿Se escucha? Aquí ando trabajando Tú sabes No he salido Dejarlo Y ahora ¿Qué? ¿Qué? Mira pues Bueno ayer te iba a decir Cuando me llamaste Pero no No te quise decir Porque La verdad Yo sé que Al principio No sé Te vas a enojar O yo qué sé Pero mira No se pretende Híjole No sé ni por dónde iniciar La neta Mira No sé No sé Pero mira Te va a decir Discúlpame 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 Roberto Este programa Es de mexicanos Para mexicanos Buenas noches ¿Qué haces mi chapín Perdido Y en Ohio No Aquí ando le ganas Tú sabes Cómo es la vida Qué bueno Compadre ¿Para quién vamos A tu bromita? ¿A quién cotorreamos? Mira Tengo un amigo Que estaba aquí En Cicinario Ohio Yo ando aquí En Cicinario Ohio Este cuate Tiene una novia Entonces Él Se fue para Nueva York Ya tiene un mes Y ahorita Dejó su novia Y la novia No ha pagado Su teléfono Ya lleva Cinco días Sin contestar Las llamadas Él lo llama Y no le contestan Él Él lo llama Y no lo contesta A ver ¿Quién le llama? ¿Ella él o él? No El novio Le llama a ella Y no le contesta Porque lo ha pagado Y no le contesta Porque exactamente Entonces Ahora Yo aprovecho Y le digo ¿Qué? No le contesta Y apaga el teléfono Porque yo ando Saliendo con tu novia No Espérate ¿Y cómo se llama el amigo? Yul Yul ¿Y de dónde? También es Chapín Yul Es Chapín también Yul Y se apega Yul Se apega Román 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 Ok Entonces tú le vas a decir Que prácticamente No te contesta Bueno Más bien Vas a notificar Que esta niña Que se llama ¿Cómo? Alejandra Alejandra ¿Y cómo piensas Decírselo A Yul Que tú andas Con Alejandra En un tono Pasivo Oye No sé Cómo decírtelo Las circunstancias Ella y yo Y tú Y tu amistad Y no quiero O de plano Se la vas a decir ¿Sabes qué? Yo ando con tu vía O tú Yo le voy a decir Mira Te fuiste para Nueva York De